hola amigos como se encuentran fíjense que aquí ando en ciudad arce la libertad viendo un terreno no está a la venta amigos pero aquí se quiere hacer un proyecto ven acá con mucho esfuerzo y trabajo una seguidora del canal compró este terreno aquí lo anunciamos entonces ahora lo ha transformado tiene sus árboles frutales tiene su casita aquí tiene muchos arbolitos bien bonitos de limón y de mango tiene de jocote y todo zapote entonces este muy pronto va a comenzar a hacer un pozo perforado entonces yo vine aquí a reconocer el terreno y dar unas recomendaciones porque si dios lo permite vamos a colocar aquí una bomba solar de 3 caballos entonces se estima que el agua puede estar a unos 60 metros más o menos y de ahí para abajo sería descalparle unos 30 o 40 metros más máximo 100 metros entonces tiene aquí arbolitos que necesita regar para el verano para mantenerlos bien bonitos y también dar agua para la casa porque iba a ser una casa después entonces vine a darle unas recomendaciones debido a que ya tiene una estructura y tiene la orientación adecuada por cierto para colocar los paneles solares sería de aprovecharlo se ahorraría terreno y dinero en construir bueno nosotros y tiempo también en construir esa estructura para colocar los paneles justamente el patio tiene las medidas ideales para colocar los paneles solares lo único que habría que colocar aquí habría que colocar aquí uno un polín como éste como éste en medio de estos dos y acá también porque tienen unos 60 de separación entonces de esa manera y se colocarían unos rieles sobre esos rieles se colocan los paneles solares este bueno los rieles van empernados ahí pero tienen mucha separación entonces esa sería la primera aprovechar ese espacio y para ahorrar cable bueno aquí voy a estar viendo el vídeo sería de hacer el pozo lo más cerca de acá porque allá por la huerta pues se estimaba hacerlo porque por ahí pasaron midiendo buscando agua con unas varillas creo que muchos conocen ese método pasaron por ahí dijeron que por ahí podía haber agua entonces sería de hacerlo por acá lo más cerca posible diría yo preferentemente por esta zona acá así es posible por esta estaca así se ahorra en metros uno queda más o menos ya en una parte algo alta se pone un tanque por ahí se llena el tanque y del tanque se tira agua para aquí abajo o se pone en la parte de allá o por donde sea más o menos y la verdad que sea lo más cercano a la estructura que ya tiene que por cierto una casita ahí bien bonita ya de ahí solo se le ponen unos paneles solares independientes de la bomba y ya tiene suficiente para energía en Chiqui no hay energía pero a veces no interesa que haya energía con tal que tenga calle buena y el terreno tenga buenas condiciones ahí de tierra suficientes para para vivir porque acá en unos quizás para encontrar centros comerciales de ciudad marsella o de otras colones que por ahí está máximo una media hora entonces ahí les comento les dejo lo que se va a hacer acá todavía no se está haciendo el pozo hoy voy a venir a ver cuando lo estén haciendo y les voy a comentar